Dice que ahora tú estás mejor con él, pero no sé si es verdad, ¿por qué? Eso dice Dice que ahora tú estás mejor, pero no sé si es verdad Y si es verdad, entonces bien Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Pero tú me esperas tanto y no puedes ocultarlo, se te nota cuando agrandicen tus amigas Dime si él te acaricia, dime si él te mima, dime si él te observa, en la noche es dormida Y piensa en el futuro como una vez lo hice yo Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Acuérdate de lo que compartimos Recuerda los momentos que viviste junto a mí Acuérdate de lo que compartimos Recuerda los momentos que viviste junto a mí Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Pero hay que ver, si tú te sientes bien, confíe, sé que ocupa mi puesto Dice que ahora tú 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 Bueno, yo no sé De repente, gracias a Dios, me está yendo bien Espero que esté yendo bien también a ti Tú sabes cuál es mi número 6534 Yo nunca lo cambio Yo pierdo el celular pero consigo el mismo chip Tú nada más me llamas y hablamos Espero que estés bien, cuídate mucho Acuérdate de este pobre loco ¡Ah! Petroleum Jelly Petroleum Jelly Petroleum Jelly No, no es Petroleum Es Petróleo Petroleum Jelly Petroleum Jelly 1.5 DJ Richard Ready Petroleum Jelly 1.5 Wooten Clan Ok ¿Y el teléfono?